¡Pero Willy! ¡Nuevo mapita de Goalfit! Nuevo mapita de Goalfit creado por Miguel, tu andaluz de confianza Esta vez he creado un remix de tipos de mapa Espero que os guste, ¿un remix? Un remix, o sea, esto ha sido ya de nuevo a más Dete en cuenta que se llama este mapa Días Nevados, ¿sabes? O sea, ojo, aquí un saludo para este canal de YouTube, pues madre mía, que cracks ¿Sabes lo que significa esto, no Fargan? ¿Que es hoyo en uno? Que es hoyo en uno A ver, eh, está bien porque todo el mundo está que si verano de Fortnite, verano de no sé qué Ojo, dice que hay D para moverse Y aquí este hombre nos ha puesto... Ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Vale, 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 vale Vale, ese tronquito está... No, 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 no ¡Pegatudo! Pero bueno, ¿cómo quiere que aquí vemos ese tronco? Eh, se me ha hecho de noche Fargan, se me ha hecho de noche ¿Cómo? Se me ha hecho de noche en el mapa No Y está nevando, está nevando ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me cago en todo! ¿Pero cómo vamos a pasar ese tubo? Fargan, se me ha hecho de noche Se me ha hecho de noche Pero bueno, esto es imposible para te pasar Pero, 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 pero ¡Qué asco! Fargan, ¿es de noche en tu mapa? Sí ¿Y qué hago? ¿Anochecido? Bueno, bueno, bueno El miro a luz de confianza, de verdad, eh Le voy a cojones de los pelos De los pelos A tu ambabuz de confianza Pero bueno Para que no sepa, eh, Andalucía es una región del sur de España Porque mucha gente lo ve Exacto Que es de fuera ¿Sabes? Y no entiende Eh, no sé ni cómo ha pasado el tronco ese, eh También te digo Bien, ha juntado lo que más nos gusta Oscuridad y niebla Grande, grande Y empujones Oscuridad, niebla y empujones Pero, ¿y esto? Que está viva la pelota Está viva Pero esto Está viva Está viva Puedo moverla, puedo moverla, puedo moverla Pero, pero, pero Que esto es que Es de moverse No lo he pillado Es de moverse Sí, sí, sí Es de moverse Bueno, bueno, bueno Pero no veo nada, eh Se ha flipado Es un surf Es un surf Me encanta los mapas de surf Vámonos 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 Fargan no sabe Fargan no sabe lo que hace No sé Pero ni papa Vale, ahí solo moverse Y tiene que hacer el giro y saltar Ahora salta Ahí está, salta otra vez Cuidado los cuchillos De... Uf Van a machete, eh No, no Va extorsido Ahí se mete ¡Oh! Qué pena, Fargan Otro intento Me he pillado Fargan, enciende la luz Por favor A la L A ver, lo voy a encender Para que se vea bien Para que se vea hasta robo Claro, porque si no, no se ve el robo Ahí Ahí se ve el robo del mapa Pero aquí no hay ningún robo, eh Este de la luz No hace robos ¡Oh! 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 ¡La reglicia no va! ¡Ojo! ¿Se lo ha hackeado? ¿Vas torcido? Vale, va bien, va bien Vale, ahora ya va todo recto, eh Vas todo recto Ya está ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y todo dentro de noche Como nos gusta a nosotros, además Sí, todo de noche Le falta un poco de niebla Para mi gusto Sí, y fuego Fuego que no se vea nada Sí Le deberían poner un poquito de niebla Eso es un fallo clásico Pero bueno Bueno, yo todavía no he pasado Ni de los huevos estos, eh ¡Me han robado! He tenido la suerte De las suertes al principio Venga, un huevo Venga, un huevo ¡Ah! Pues yo llevo aquí Yo sigo con los huevos estos Sí, porque te encantan Te encanta lo que te gusta Venga, otro huevo Venga Pues venga Sigue robando Bueno, bueno, bueno Hay que meterla Hay que esquivar los fantasmas ¡Ah! Venga, más nada Seguir robando ¿Esto qué es? A seguir robando Venga Venga A robarla Y lo mete Lo mete en ocho No sabe ni cómo No sé ni cómo lo he metido La primera vez que llega Y lo consigue Venga No sé ni cómo lo he metido Igual hay menos fantasmas Veo un fantasma Vale ¿Cómo lo has metido? ¿Cómo lo...? A ver... ¡Ah! ¡Lala! 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 A ver con el robo Mejor Ahí, ahí Ahora con esa luz Se ve mucho mejor Cuando te roban ¿Sabes? Y puedes denunciar A ver, a ver, a ver Entonces Ahora pasas al otro camino Ahí, pero... ¿Ves? Pero es que me ha tirado ¿Pero qué es esto? Uy, los huevos esos ¡Uuuh! Venga, otra vez Vale Te lo tienes Ya está Te lleva ¡Pum! Vale Vale Esquiva Esquiva Pero es que la cosa está en... Ahora gira Para que vuelvas Bueno, bueno, bueno Muy buena Muy buena, ¿eh? He estado a punto de hacerle el primero, ¿eh? Tiene hoyos normales Ahora vienen hoyos normales Hoyos en uno y demás Bueno, bueno Este tío se flipa Me da con una piedra Me da con una piedra, Willy Pero... Sí, sí, también Me he perdido conocimiento y todo Y esto dice que son hoyos normales Porque hay que ir Ah, vale Hay que ir aquí ¿No? Vale No me haques No me robes Venga Te ha robado Te ha robado Te ha robado Ya dos veces sería ya... Abuso ¿Sería abuso policial? No Yo he parado a la policía A ver, esto es un hoyo bastante simple, la verdad Muy bueno Es para ver ¿Me has oído? Que me ha parado a la policía Sí, me lo has contado antes Pero nada No he hecho nada malo, vaya Simplemente que quería saber cómo estaba Claro Pues muy bien Ojalá te hubieran detenido, la verdad ¿Por qué? ¿Preso? Sí, pero eso es la cárcel Soy un caramelito yo en la cárcel, eh Hombre Por esa boquita Y esos labios Venga, pues voy y vengo En el camino Me entretengo Venga, pues nada Voy a dejar de intentar hackear No puedo No puedo No puedo, no puedo, Willy Tú tienes que intentar hackear siempre Tienes unas cosas, Willy Eh Eh, si pudiese quitar los ramajes Sí Es que hay unas ramas aquí Es que entre la noche Más profunda Entre los ramajes Y la niebla Y la niebla que hay por aquí Y el gallo Bueno, 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 bueno Por favor, quiero No hagas de noche No hagas de noche Nada de noche Nada de noche Nada de noche Bueno, 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 bueno ¿Qué hay que hacer? Bueno Ah, que está la meta Está la meta ahí pequeñita, eh Sí Pues yo, si no te importa Voy a tirar esta de aquí atrás ¿En cuál? Estás que lo había visto al principio, eh ¿Ah, lo habías visto? Sí Te estaba tomando ¿Por qué no has tirado? ¡Me lo robaron un día! ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaron un día! ¡Me lo robaron dos! ¡Me lo robaron tres! ¡Me lo robaron dos! ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! ¡Me han robado! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué está pasando? Ya estamos con mapas de estos Que te violan la cabeza Sí Los típicos Yo aconsejo antes Mirar Sí Antes de disparar, eh Pero Si alguien se pregunta por el gallo Es que tengo un vecino Que tiene un gallo ¿Le llamas Claudio al gallo? ¡Oh! De los de mar Me quedaré en una piedra Toda tiene trauma Uy, esa meta ahí arriba, ¿no? Que jugosa, eh ¿Qué meta? ¿Y la meta ahí arriba? ¿Y por qué están estos dos Pa' rebotar aquí? Es la cuestión Tengo que intentarlo, eh Venga, yo lo intento contigo Vale, ya pasa Esperate Porque es que quedarse ya es un Estas son las programas Probablemente que haya creado el humano He vuelto para atrás por el ring Bueno Las posibilidades De entrar en ese agujero, Willy Son luras Como acabas de salir de fiesta Sí Es más fácil Que se muera tu gallo Pues, ¿sabes que no reiviné Cuanto viven los gallos? Porque dije No, no le pillaba a este Un buen invierno Y viven, eh Viven Nada, yo soy cualquier obsesionado Me ha cecao Me ha cecao Nada, es mejor que tienes Fargan, son tres tiros Y aquí lo tienes, eh Lo ha metido en la rata Sí Lo ha hackeado ¿Qué has hecho, Fargan? En el S En el botijo ese El que sigue La consigue Me acaban de robar Hay un dicho Que dice El que así La consigue ¿Acabas de escuchar Ese robo? Eh, sí De hecho Pensaba que ya había Lo había conseguido Pero bueno Pero Es que hoy De lo prometo Debe ser Hoy Es que no sé Es robo tras robo Mira, uno y uno Por lo menos Donde pongo el ojo Mira, uno y uno Haciendo la luz Haciendo la luz Ah, espérate Que justo, justo Se han bloqueado Pero bueno Hacía que no bloqueaban así Desde el último asalto Ojo Me ha metido Me ha metido Ya, hostia Me ha salido yo Venga, pues nada Pues nada A robar carteras Me ha metido Me ha metido De un golpe A robar Venga, tapado Venga Pues nada El tapón de tapir, eh A seguir robando Venga Ahí lo tienes Un poquito más fuerte Quizá Si es que me van a robar Si es que me van a robar No, no, no Me ha permitido Si es que me van a robar Si es que me van a robar A robar Me caigo No sé de verdad que se acaba este mapa Y tenemos que no volver a jugarlo jamás ¿Qué? Lo que les abre va, ¿no? Eh, bueno Bueno, bueno Que hoy en uno Se acaba de marcar Si Así es Barco No era muy complicado, eh No, no era normal Ah, y se acaba aquí Y se acaba aquí Y se acaba aquí ¡Qué asco de! No, 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 no No puede ser No puede ser Ah, no, se ha acabado Eh, bueno Parece bastante que sí ¡Qué asco de mapa! ¡Qué asco! Pargan Dime algo, por favor Ahora mismo Eh, no Es que me ha violado